... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una chimba, ¿no? Está bonito el puente, ¿no? Gracias. Y una chimba. Gracias. 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 aca es grande puente, la belleza que hicieron aca aca es grande puente, la belleza, 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 la belleza Un saludo Tocó a matar gente a cabo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.